ok ahora procedemos con la parte delantera del perro vale garganta antepecho bajo pecho vale esto justo es toda la zona que si os dais cuenta cuando nos llegan a la peluquería estos perros suelen llegar con arneses y vienen con toda la zona enmarañada super fea vale entonces yo lo que hago es bajo la cuchilla con la misma 9 milímetros al mínimo ok de esto le ganamos casi un milímetro no llega pero casi un milímetro de ventaja esto hace que ligeramente el perro se vea más corto por delante y más limpio salvaremos toda la perilla y comenzamos desde el principio de la garganta vale abrimos una uve ok y bajamos antepecho pasando por sobaco bien pegada a piel con cuidado para hacer sobacos y no pillar la piel siempre jugar a favor o en contra vale sin entrar hacia arriba podemos apuntar hacia abajo siempre de esta manera liberaremos y limpiaremos la zona de la axila con la máxima seguridad bueno gober veo que ahí vas a usar unas cuantas chancas verdad bueno no era muy partidario eso eso te quería decir no era muy partidario sí que es cierto que cuando la técnica de tijera para aprender yo no recomiendo nunca aprender con shanker ni ni con un esculpir ni curvas pero como como os voy a enseñar curva chica y chan que el curva chan que curva chan que el más basta y con más curva para hacer más para potenciar silueta y una shanker nuevas que son de dientes de acabados vale te lo comentaba porque cuando alguien empieza en la peluquería lo más lógico es que use un tipo de tijera que le ayude a perfeccionar y luego a usar la shanker para ir rápido pero primero hay que perfeccionar esto digamos que sería como la máquina más veloz a la que tenemos carne cuando ya llevas un proceso de trabajo digerido por el uso de tijeras ok facilita son necesarias porque son necesarias para realizar este tipo de trabajos pero sí que es cierto que es que no podemos olvidar que el aprendizaje debería de ser con una tijera de filo recta y 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 ¡Suscríbete al canal!